¡Oye! 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 Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe Tú dime decir algo, que me está bien, que me alivia Ay, yo estoy jurando que yo me bebo una masilla Cuando te veo, me contigo, cuando te veo, me pongo triste Ay, yo estoy jurando, que me trajo, que me siento Ay, don't you, qué bonito es sentirse enamorado De la persona que uno quiere siempre a su lado ¡A su lado! Yo, 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 yo. ¡Avalancha! ¡Ayuda, ayuda! ¡Cintura, cintura ahí! ¡Vámonos! ¡Vámonos! Pempele, ppempele, ppempele, ppempele Pempele, ppempele Pempele Tú eres la que me encuentro, tú eres la que me hace feliz Y ese es tu cariño, madre, te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me salve, que me alivia La cara de locura, todos, yo me dejo una pastilla Cuando te veo, mejor te doy, cuando te veo, me pongo triste Y ese es tu cariño, madre, te juro yo no sé vivir Algo mío que bonito es sentirse enamorado, desde la boca tan canta que eres siempre a su lado Pero es la que más que yo quiero, es la que empieces feliz Y sin tu cariño mami te juro yo no sé vivir Eres tú mi medicina, la que me salve que me alivia La que me lo cura todo si yo me debo una pastilla Cuando te veo, me contigo, cuando te vas me pongo triste La que te lo siento, lo que te lo siento tú me hiciste Algo mío que bonito es sentirse enamorado, desde la persona que uno quiere Siempre a su lado A su lado A su lado A moverlo ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!